...policial, nos vamos hasta Guaymallén, está nuestro móvil en vivo y en directo con Juan Manuel Arce, que nos cuenta sobre esta muerte, la investigación en torno al fallecimiento de esta mujer de 78 años que aparentemente habría sido asesinada por su pareja. ¿Qué es lo que se sabe? Juan Manuel, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes Laura, como bien decías, entonces estamos en el barrio Ofei Esperanza del distrito del Bermejo en Guaymallén. Aquí se está investigando todavía las causas de la muerte de esta señora de 78 años, como bien vos decías, y de quién sería su esposo, quien estaría en este momento internado en el hospital central con heridas en sus muñecas por haberse intentado quitarse la vida, cortándose las venas. La mecánica del hecho, según la información policial, asegura que un nieto de este matrimonio es quien llega hasta el domicilio porque el propio hombre, su propio abuelo, le habría avisado a otro hijo y este entonces le avisa al nieto que llega hasta la casa. Se encuentra con que se estaba prendiendo fuego una mesa que fue rápidamente controlada, pero cuando revisa la casa, cuando revisa el lugar, entonces se encuentra con su abuela. O sea, sin signos vitales, con heridas cortopunzantes en el cuello, y después cuando revisa a su abuelo, también lo encuentra, como decía, con estos cortes en las muñecas, se está intentando averiguar bien cuáles entonces son los motivos. La información policial, Laura, también asegura que este matrimonio, a través de la información que le brindan los hijos del mismo, asegura que ambas personas padecían enfermedades mentales y que se encontraban con tratamiento psiquiátrico, se está intentando averiguar y determinar entonces cuáles fueron todas las causas de este lamentable hecho, como decíamos entonces, en el barrio Fe y Esperanza de El Bermejo, en Guaymallén. Ustedes, como ven allí al fondo, se encuentran los familiares de la persona, se ve también el camión de la policía, bueno, que siguen trabajando en el lugar. Son muchas las hipótesis, Laura, pero lo importante de esto que mencionábamos es información que le brindaron los hijos a los primeros oficiales que llegaron al lugar, que ambos se encontraban con enfermedades mentales, con tratamiento psiquiátrico. El propio nieto, quien dijo que entró a la casa, y encontró entonces, como decíamos, a su abuela, a esta señora, de 78 años, con heridas cortopunzantes en el cuello, sin signos vitales, siguió revisando en el domicilio, lo encuentra a su abuelo, con estas heridas en las muñecas y que la información indica que habría sido trasladado al hospital central. Se desconoce si fue, algunos dicen que quizás un pacto entre ambos por el momento que estaban transcurriendo, habrá que determinar entonces realmente cuál es la causa por la cual esta señora pierde la vida y las heridas, entonces, de esta persona, de este hombre, quien sería su esposo, como decimos, estaría entonces en este momento internado en el hospital central. Sigue trabajando la policía aquí. Nosotros intentamos acercarnos a algunos vecinos con los que pudimos hablar con ellos, nos decían que muchos no nos conocieron y estamos a un poco más de una cuadra del lugar del hecho y en este momento no tenemos a ningún vecino por aquí cerca para poder hablar con ellos, pero bueno, esta sería la información hasta el momento, Laura. Bien, bueno, contame, Juanma, debido a las características del caso, intervino la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, ¿sabés si estuvo en el lugar, si está por ir al lugar? Exactamente, sí, estaría, la causa quedó en manos de la fiscal Claudia Ríos, estuvo en el lugar, nosotros llegábamos y ella se retiró, simplemente lo que decíamos, ¿no? Esta información pudo confirmar las heridas de la mujer, que ya no tenía signos vitales, que el hombre había sido trasladado entonces al hospital central y ahora además quedará a investigar. Las hipótesis son estas, quizás un pacto entre ambas personas, por el momento que decíamos entonces las dificultades de salud, tanto físicas como mentales, para atravesar este mal momento y hasta el momento queda entonces la causa en manos de la fiscal Claudia Ríos. Bien, entendemos también que el hombre fue individualizado como Juan Antonio Moraga, él tiene 79 años, que fue lo que vos nos contabas, ¿no? Intentó quitarse la vida, pero fue rescatado por un hijo que llegó hasta el lugar, ¿no? De la escena, llamó al 911, entendemos que está internado en el hospital central con custodia debido a las características, a cómo se presenta todo esto, que hay dudas, sin duda, de cómo se originó y cómo terminó con la muerte de la mujer. Bueno, será tarea de la fiscal Claudia Ríos, de la policía científica, tratar de determinar cómo sucedieron los hechos y por qué, ¿no? Y cuál es la carátula de todo esto. Mientras tanto, decimos que la víctima es de origen chileno y fue identificada como Linda Suárez, ¿no? Esta mujer de 78 años, Juanma, que fue asesinada esta mañana por su pareja. Terrible el caso, sin duda. ¿Laura? Sí. Sí, como bien vos decías, para aclarar, ¿no? Porque yo estoy hablando de un nieto, vos hablas de su hijo, la información policial asegura que el hombre le escribió a uno de sus hijos y que esta persona le escribió al nieto del hombre, que vive al lado de él. Por eso el nieto es la primera persona que ingresa al domicilio y después se contacta con el hijo de la víctima fatal y de este hombre que está internado en el hospital central. Y entonces es bueno, por eso se habla de esto, ¿no? De un nieto, de un hijo. Yo me voy a acercar, me voy a cruzar por delante de cámara. Por aquí hay algunos vecinos, Mauro, y vamos a ver si podemos llegar con ellos. Voy a intentar pedirles que se acerquen para poder dialogar con ellos. Vamos a ver si... Mientras te vas acercando... Si conocían a los matrimonios, no son de acá. Dice, bueno, mientras se alejan, me gritan que no son de acá. Vamos a respetar, por supuesto, si es que son o no, no quieren hablar simplemente. Pero intentábamos dialogar con algunos de los vecinos para ver si los conocían, para ver si conocían cómo era el trato entre ellos, cómo vivían, las condiciones. Claro, estamos hablando de gente mayor, quizás viven hace mucho tiempo, ¿no? En ese barrio de Guaymallén, seguramente son una pareja conocida por gente de la zona. Pero bueno, claro, esto ha pasado hace muy pocos minutos, Juanma. Entendemos que hay mucho por investigar, que la justicia está trabajando, sin duda. Estamos hablando de una muerte, ¿no? Sí, Laura, tengo por aquí a una vecina de la zona. ¿Está al tanto de lo que pasó? ¿Los conocía, los vecinos? No, no, yo hace poquito me he cambiado acá, y acá vivo yo. Y acá vivo, estamos prendas para las garrafas, porque estamos prendas las garrafas. Así que no lo conozco, no sé. Soy poquita que he venido acá, compro y todo. No, no, gracias. Bien, Laura, intentábamos entonces obtener la información, pero bueno, la vecina hace poco se había mudado, decía que no conocía entonces a las víctimas. Trabajá tranquilo, Juan Manuel. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, cualquier cosa, volvemos a tomar. Gracias. Gracias.